Hola gente, lo prometido es deuda, hoy les enseñaré a como ser un híbrido, en Chainsaw Man Devil Seat. Así que comenzamos. Para empezar necesitaremos un corazón, el cual, sale cada dos horas por el mapa, y tiene 50% de probabilidad de salir. Un paso obligatorio, es el tener 10k de dinero. Sabiendo esto, tenemos que ir al hospital del juego, y hablar con esta señora. Después de ese diálogo completamente innecesario, solo le damos a la tecla T, y nos transformaremos instantáneamente. Una vez teniendo al híbrido, nos saldrá una parte de estadísticas nueva, en esta sección, puedes agregarte habilidades, e incluso revivir cuando mueras, literalmente. Es más, se me olvidó una parte importante en mi video anterior, los malditos contratos. Para conseguir habilidades en el juego, tienes que hablar con este tipo, te hará firmar contratos con demonios, para así tener sus habilidades, lo único malo es que te los da aleatoriamente, se necesita 3000 de dinero de paso. Vamos con las habilidades del híbrido motosierra. Para empezar, les mostraré, que con tan solo morir sin estar transformado, puedes revivir. Una vez muertos, le damos a la tecla T y reviviremos, y a la vez transformándonos. A la tecla E, nos saldrá una motosierra de la pierna, atacando al enemigo. A la tecla R, usaremos una de nuestras motosierras, y apuñalaremos a nuestro enemigo. Esta habilidad la sacaron recientemente, a la tecla Z, agarramos a nuestro enemigo con nuestras cadenas. Un dato extra, en el juego, hay una raid por el momento, el cual es el demonio de los zombies, solo pueden entrar hasta 4 personas, y todos deben ser nivel 20. Debo admitir, esta raid si está algo difícil de hacer, incluso lo hice con un amigo y terminamos muriendo. Eso sería todo causas, espero que les haya gustado este tutorial, y a la vez una guía, nos vemos, adiós.